Hola amigos, la Di Mayor acaba de ayudar a Millonarios y aquí están las pruebas. De acuerdo con la programación inicial de la Copa Águila, Millonarios tenía que enfrentarse a Boyacá Chico el 15 de agosto, pero ese día se enfrenta a General Díaz, así que la Di Mayor sacó sus poderes para ayudar a Millonarios porque ahora Millonarios es el favorito y le cambió la fecha del partido. Y es que este ente que regula el fútbol profesional colombiano decidió que este partido de octavos se va a jugar el 22 de agosto. Sin embargo, el club bogotano tendría que pedir a su ayudante, la Di Mayor, pedir un aplazamiento, ya que si clasifica octavos de final de Sudamericana, el juego de ida contra Santa Fe quedaría también para el 22 de agosto, es decir, que se cruza nuevamente en su calendario. Así que sí amigos, esto es una pequeña broma, porque ahora resulta que la Di Mayor es que favorece a Millonarios. Entonces sí, es una pequeña broma, espero que no les haya molestado, ya vimos el partido queda aplazado para el 22, pero nosotros tenemos la fe de que Millonarios va a pasar, así que tendría otra vez que aplazar el partido contra el Chico, quién sabe para qué fecha, se están acumulando los partidos, esperemos que no quede muy apretado el calendario, pero es mejor que tengamos muchos partidos en tres competiciones, a que estemos eliminados de todo y veamos solamente jugar a Millonarios en la Liga. Así que bueno amigos, Millonarios ya sea lista para enfrentar a Atlético Nacional en Medellín, luego volver a Bogotá para enfrentar a General Díaz y obtener la clasificación a la siguiente ronda para enfrentarnos a nuestro rival de patio, ojalá. Así que ánimo Millonarios, estaremos atentos de lo que pase con el Club Embajador, por favor vamos a reventar ese like si no están suscritos, que esperan para suscribirse, no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!